¿Te gusta mucho Minecraft pero se te da fatal construir? Pues el mod de temática es perfecto para ti. Con este mod no solo puedes ver esquemas de construcciones, sino que también te da una lista con todos los bloques necesarios y te enseña cómo seguir el esquema bloque a bloque.